Muchas son las necesidades que padecen los habitantes del sitio de la Unión perteneciente a la parroquia Loma de Franco. Entre ellas es el arreglo inmediato de la vía, ya que en estas épocas de lluvia se encuentran intransitables, llenas de lodo y pozas de agua. Así también la iluminación es primordial dentro de los servicios básicos. Varios moradores se pronuncian al respecto. El problema que tenemos son los servicios básicos como el asfalto, los bordillos, la luz, que siempre se nos va. ¿Ustedes ya se han pronunciado algún tipo de autoridades sobre estos problemas? Sí, ya ha habido ocasiones que se lo ha hecho, pero en realidad no han hecho nada. La luz es lo que más les pedimos que no nos falte, porque en realidad nos hace mucha falta. Ayer estuvimos con un tremendo inconveniente, se fue como a las 3 de la tarde en pleno aguacero y vino como a las 10 de la noche. Aquí en este sector tenemos muchos problemas, en especial esta calle como usted ve, que está bastante inimitada, que casi de todo, cada que llueve se hace una sola, que a veces aquí mismo tenemos que entrar andando por las orillas con cuidado, los niños mismos los días que tienen que ir a clase, todo eso. Problemas también con la luz, que siempre, aquí en la Loma de Franco siempre se va, siempre tenemos ese problema aquí en la Loma. No sé, parece que nos tienen un poquito olvidados aquí. Las autoridades. Aquí, por ejemplo, que no nos han ayudado con el canal y también aquí con nuestra calle, pues como puede ver, está llena de lodo y por eso es que hay moscos y pues, en especial eso hay muchas enfermedades aquí en la Loma. Nosotros no han sacudido, digamos, por sí de cuenta de nosotros, pero a los vecinos han hecho también que han ido a hacer reclamos, pero igual no nos dan atención, dicen que ya vienen, ya vienen, pero así mismo igual nunca se aparecen. A cuanto, a lo cuanto de la luz, igual ya llevamos algunos meses aquí, más o menos, serán unos seis meses siquiera que empezó con ese problema de la luz y nunca vienen, digamos, a arreglar. Se va y se va, igual nunca vienen a arreglar eso, ese problema tenemos ya como no sé. ¿Qué vas en él a hablar? Yo, pero yo sí he ido algunas veces, pero dicen que ya mandan a arreglar, ya arreglan por el momento, que dicen que ya está, pero igual eso sigue el problema. Por otra parte, solicitan a las autoridades competentes la limpieza del canal que se encuentra ubicado en este sector, ya que los malos olores y las enfermedades son constantes. En cuanto al canal, muchos se han ido de aquí, los moradores de aquí mismo de la Loma han hecho pedidos allá al señor alcalde, pero nunca hemos visto algún resultado que nos hayan hecho, como usted puede ver. Yo les pediría de favor a todas las autoridades, los que tienen que ver en todo esto, que nos, se acordaron de nosotros también, por estos lados, que estamos bastante, como le digo, sí, abandonados, en verdad, abandonados totalmente, porque como usted ve estas calles como están, todo esto es, aquí en la Loma no hay prácticamente adelanto de nada, estamos bien olvidados. Sí, muchas gracias. Les pediría mucho a los señores, digamos, encargados, principalmente de la empresa eléctrica, que igual, pues vean, pues, ya dejen de, digamos, se preocupen por nosotros, porque nosotros necesitamos igual, los impuestos igual pagamos, la luz igual, y a nosotros no nos perdonan nada, por ejemplo, nosotros pagamos, nos cobran lo que ellos quieren cobrarnos, a veces hasta muchos, los medidores, lo que lo marcan a veces, hasta le agregan, creo que un poco más, porque hasta más caro nos cobran, igual, pagamos, pero así mismo no lo tienen que darnos atención, arreglarnos el problema. Esperando que las instituciones públicas a cargo de estos servicios, como arreglo de las calles, electricidad, limpieza del canal, se responsabilicen de estos trabajos, ya que muchos años han sido abandonados y no se ha tenido una respuesta inmediata.